Hola a todos, en este momento quisiera conversar un poco con ustedes para que aprendamos un poco más acerca de la refrigeración y ese bello mundo que lleva a cabo posible que nuestros alimentos estén debidamente conservados y me refiero al ciclo de la refrigeración. ¿Dónde comienza nuestro ciclo de la refrigeración? Para empezar nuestro ciclo de la refrigeración comienza por el lado de descarga. El lado de descarga viene siendo ese tubo finito o delgado por donde sale nuestro refrigerante en forma vapor o en estado de vapor a alta presión y alta temperatura. Entonces al salir por el lado de descarga se conduce a nuestro segundo componente importante para llevar a cabo el ciclo de la refrigeración que es nuestro condensador. En la mayoría de las refrigeradoras traen un condensador externo o visible como es en el caso de esta. En otras lo trae interno y por eso en muchos casos nuestras refrigeradoras ustedes observan que se calienta mucho por los lados. Eso es normal porque está circulando el refrigerante en estado vapor a alta presión y alta temperatura hasta hacer todo el recorrido por el condensador como lo vemos acá hasta llevar a cabo el su enfriamiento. Es decir ese momento cuando nuestro refrigerante es su enfriado y cambia de estado vapor a estado líquido de igual manera sigue a alta presión y a altas temperaturas. Lo que hace es cambiar de estado vapor a alta temperatura y alta presión. Eso todo ocurre en nuestro condensador. Al finalizar el condensador en toda refrigeradora nos vamos a encontrar con un filtro deshidratador. ¿Qué funciona hacer el filtro deshidratador? Para evitar que circule cualquier componente que pueda obstruir nuestro tubo capilar y también para retener cualquier síntoma de humedad que pueda haber en el sistema. Recordemos que el principal enemigo de la refrigeración es la humedad. Entonces al pasar el refrigerante ya su enfriado y ya haber hecho su cambio de estado vapor a alta presión y alta temperatura y estando en estado líquido a alta presión y alta temperatura llega a nuestro tubo capilar que es este tubito finito que vemos acá. El tubo capilar se utiliza en las refrigeradoras y en algunos equipos de refrigeración. El tubo capilar hace una caída de presión lo cual disminuye la presión anteriormente dicha y llega a nuestro evaporador acá nuestro evaporador como pueden observar al entrar por el tubo capilar que anteriormente le mostré llega nuestro refrigerante en estado líquido pero ya su presión ha bajado y se empieza a llenar todo nuestro evaporador como pueden observar aquí todo esto está lleno de refrigerante acá sucede o se lleva a cabo lo que conocemos como el sobre calentamiento o recalentamiento según como lo queramos llamar donde nuestro es nuestro refrigerante que llega en estado líquido al pasar por aquí y al absorber el calor de los productos que están dentro de nuestra refrigeradora y expulsado por un ventilador que va acá hace su cambio de estado líquido a vapor ya por aquí por este lado más o menos tiene que ir va una mezcla entre líquido y vapor porque es importante un buen recalentamiento o sobre calentamiento porque recordemos que los compresores fueron diseñados para comprimir gas no líquido y esto lo vemos acá le voy a mostrar la tubería de retorno de este compresor acá encontramos la tubería de retorno y como pueden observar no hay síntomas de líquido cuando vemos que hay síntomas de líquido cuando todo esto empieza a congelarse incluso llega aquí con se congela esto se coloca blanco esto es señal que puede haber exceso de refrigerante en nuestro evaporador y eso hace que retorne el líquido a nuestro compresor y acorte la vida útil del mismo ya como le mostré como le mostré anteriormente esto es lo que se conoce como el ciclo de la refrigeración más adelante tengo un proyecto de hacer una maqueta donde podamos ver más ampliamente lo que conlleva el ciclo de la refrigeración pero ya no utilizando tubo capilar sino válvula de expansión y como ésta se utiliza y como podemos regularla para tener un buen sobre calentamiento un buen sobrecalentamiento no duden darle me gusta suscríbase a mi canal y compártelo hasta la próxima